El portero canterano de Rayados, Mauricio Aguirre, habló por primera vez sobre su padecimiento oncológico. Dijo que Dios le ha puesto pruebas, por lo que en esta ocasión está convencido de que va a salir adelante. Se hizo cáncer en el brazo. Por eso fue todo lo que hicimos otros días que se hicieron en Estados Unidos. Todo el mundo aquí pensábamos que era una inversión. Se hicieron todo tipo de estudios, pero una especialista aquí tomó la decisión de que era mejor checar en Estados Unidos porque presentía alguna célula cancerina y se tomó esa decisión y en Estados Unidos entonces ahora sí me dijeron con certeza que era un cáncer. A partir de esa semana yo empiezo el debido tratamiento que se va a realizar sobre este problema que tengo y a salir adelante. Eso es lo único que me queda. Decirle a toda la gente que le agradece su apoyo. También agradecer. He estado leyendo, he visto notas de algunos jugadores de Tigres, tanto de Lucas, Hilo, Charlie y eso me da mucha fuerza, me da mucha fuerza para salir de esto. Se viene algo muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que solo Dios sabe por qué me hacen las cosas. No sé si puedo decir que estoy tranquilo, si estoy triste, pero sí, la verdad estoy con mucha fuerza, mucha fuerza de salir de esta. He salido de otras pruebas que hoy me han mandado, entonces yo creo que esta prueba también la voy a superar. Sí, yo creo que ahorita más que nada está mi salud, ahorita ya la verdad no quiero decir que no me importa el fútbol, porque yo creo que estoy huyido, me ha dado muchas cosas, pero ahorita lo principal está mi salud, está mi vida. Quiero estar bien, primero para mis hijos, creo que más me importa ahorita salir adelante por ellos. Con el tiempo se va a saber que puedo seguir, si puedo seguir jugando fútbol.